Yo tengo una vecindita que piensa coleccionar voladores y dice sus amiguitas que lo tiene mariquita de diferentes colores y dice que el color morado lo tiene ya repetido porque es el color que tiene el volador del marido con los voladores chicos, María se hace la sorda porque ella siempre refiere a los que tengan la caña gorda compra voladores, el dañita fría, compra de dos y tú estás ganando, te la aseguro de que cuando se acabe fuerte necesita que ha venido junto a tu corazón Un quítano en el piojito por poco deja todo el mundo solo y al cabo nos enteramos de que ella había tocado aquel hombre el premio gordo y tanto como los locos el pobre estuvo un buen rato y cuando le dio la gana empezó a tirar zapatos allí estaba esa mañana, mi vecina Maribel que se trajo 20 pares y todo era del mismo pie compra un volador, tu trañita mía, cómpratelo y tú estás ganando, te lo aseguro de que cuando se acabe fuerte necesita que ha venido junto a tu corazón ¡Mamá!